Dos numeritos, por favor, dos numeritos, que nos saquen, aquí tenemos ya dos numeritos rapidito, porque la música sigue, ok, dice Rosa Pérez, descartado Rosa Pérez, una vez más estos boletitos fueron de la gente que hizo sus donaciones aquí en la entrada, el boleto es color amarillo, y bueno, tenemos un boletito más, a ver, sácanos un boletito. Un boletito más, chiquilín, por favor, un boletito más. Este boletito lo vamos a premiar, ok, con una botella que tenemos, este boletito es de Fernando Martínez, Fernando Martínez, si está aquí quiere pase a reclamar su premio, y si no se lo vamos a hacer llegar, Fernando Martínez, una botella de tequila, lo vas a guardar aquí el numerito, ok, ahí viene ya Fernando Martínez. Fernando Martínez, a ver, un aplauso, que se escuche, pero Fernando, el aplauso. Ahí está su botella de tequila. Ok. Y también se te va a espantar la gente. Por favor, el número salió es de Aris, Aris, descartado. Tenemos ya un boletito más, un boletito más, a ver, que lo saque un boletito más, ahí está, un boletito más, y le toca a, nada más y a menos, tenemos, Ana Velázquez, le toca a su boletito, muchísimas gracias. Ana Velázquez, está aquí, o ya se fue. Aquí viene Anita. A ver el aplauso para Anita, que se escuche. Ahí está su botellita, le vamos a dar a Ana. A ver todos, que la abra, que la abra. Ahí está. La música, jóvenes, gracias. A todos ustedes, gracias. 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 Gracias.